El aeropuerto general Eloy Alfaro de Manta se construyó en 1937. Está ubicado en el kilómetro 2.5 de la vía Manta-Jaramijó, a 10 minutos del centro de la ciudad y a 30 minutos de Puerto Viejo, capital provincial. Las condiciones y facilidades aeronáuticas que ofrece el aeropuerto de Manta son muy ventajosas para las operaciones aéreas. Su ubicación geográfica, localizada a escasas 30 millas náuticas del paralelo cero, hacen que sea el de mejor ubicación en Sudamérica, es decir, es el punto donde se divide la América en dos, lo que permite que las aeronaves de mediano alcance puedan hacer sus cálculos de consumo de combustible. La carga de transferencia y pasajeros en tránsito encuentran facilidades en este aeropuerto de gran capacidad y agilidad para ser transferidos hacia otros países, tanto al sur como al norte del continente y, ¿por qué no?, al Asia. Las condiciones aeronáuticas, entre ellas meteorológicas que ofrece el aeródromo, temperatura de 30 grados Celsius, elevación promedio de 15 metros sobre el nivel medio del mar, condiciones climáticas estables durante todo el año y la longitud de la pista de 2.862 metros por 45 metros, permiten a las aeronaves desarrollar su máximo performance y, por ende, ofrecer mayor rentabilidad a las operaciones aéreas. En julio de 1977, el aeropuerto fue declarado como internacional de segunda categoría y pasó a ser el aeropuerto alterno de Quito y Guayaquil. Además, el aeropuerto general Eloy Alfaro puede ser utilizado como escala técnica hacia Galápagos, ya que se encuentra en línea recta con las islas por ende más cerca de ellas y ofrece optimización a las operaciones de las aeronaves, especialmente en tiempo de vuelo y consumo de combustible. El aeropuerto de Manta y su terminal aérea está operativa las 24 horas y cuenta con servicios de calidad para los operadores aéreos, pasajeros y ciudadanía en general, como dos salas de embarque para 300 pasajeros, dos salas VIP, ocho counters, una banda para transporte de equipaje de salida y dos para arribo, servicios de salvamento y extinción de incendios, servicios de navegación aérea, cafeterías y parqueaderos. La reducción de las tasas aéreas, eco-delta y potencia turística, acuerdo de cielos abiertos, descuento en pasajes para personas con discapacidad y tercera edad, eliminación del ISD para las aerolíneas extranjeras, plan de incentivos en aeropuertos administrados por la DGAC, reducción del 40% del precio en terminal de combustible aéreo y flexibilidad en trámites para vuelos charter, llevan a que más Manaví esté en el mundo y el mundo en Manaví. Actualmente en la provincia operan las compañías LATAM-Ecuador con la ruta Manta-Quito, Avianca-Ecuador con la ruta Quito-Manta y los vuelos charter de aero regional a Bioandes y los vuelos no regulares de City Air, Connect Air en The Cots, Ecoair, Manta-Ir y West Pacific. Además, la aerolínea COPA desde junio del presente año decidieron operar desde Panamá hacia Manta y viceversa, país que a su vez se conecta vía aérea con 75 destinos del mundo. Así también la aerolínea Avianca volará en la ruta Manta-Galápagos-Manta. La red aeropuertoaria del Ecuador cuenta con 22 aeropuertos que conectan vidas, permiten que sueños se cumplan y que un país se desarrolle. La DGAC, siempre a tu servicio.